Cerrando este ciclo, también tenemos que presentar a uno de los ganadores del concurso que se lanzó, que se llama Cell Films, para que ustedes graben algún videíto en torno al tema de la concienciación, sobre el cuidado del medio ambiente y demás. Así es, todos los viernes les veníamos diciendo un video en modo horizontal, con cámara frontal, que dure menos de un minuto, contando el tema convivencia. Como a ustedes les parezca, como se les ocurra, bueno, tenemos al video ganador, que es el de Ignacio Rosselló, se llama Sun iPhone, que ahí lo estábamos compartiendo, y acá está Ignacio. Y acá vino a recibir a Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, nos contaron que hubo un montón de realizadores, porque en realidad, bueno... 30 realizadores, 500 mil visitas, 270 mil me gustas, es la primera vez que se realiza, así que definitivamente le ha ido muy bien a este concurso, que seguramente en el 2019 volverá a estar dando vueltas, y ahora como ya saben de qué se trata, cambiará la temática, cambiará alguna otra cosita, pero lo cierto es que va a volver a estar. Bueno, contame de tu video, ¿cómo es que grabaste esto? Grabé un video con mis sobrines y mis hijas, yo quería un poco tratar un tema, digamos, sobre inseguridad, yo vivo en el barrio Ascuena, que es un barrio que tiene sus cosas, pero a la vez tratar esto, digamos, de delincuencia infantil, sería, pero también la cuestión de abuso de fuerza de los vecinos, ¿no? Sabemos en el barrio también hubo linchamientos, bueno, yo hago el personaje del malo, digamos, que... Ah, mirá, bueno, lo aficionaste. A los chicos, claro, exactamente, un planito de secuencia, lo grabamos dos veces, la segunda fue la que mejor salió. Bueno, y definitivamente fue la que a la gente también más le gustó, ¿no? Sí, sí. Porque tuvo la mayor cantidad de votos, además de... Menos mal, nunca ganó nada. Bueno, mirá, ahora te vamos a ver, me dijeron que está espectacular el teléfono, no lo vi todavía. Elena Molina, Pablo Breitma, que es el gerente de Canal 5, Luis Nasser, también Mariano del Grande y Juan Mascardi, fueron parte de los jurados, así que, bueno, fue seleccionado. Mostrame, por favor, lo que es Apps Celulares Rosario. Y porque decíamos, importantes premios, importantes premios. A ver. Si estos nos están chamullando, nos están mintiendo. No, no, es así, definitivamente importantes premios. Acá tenemos a la gente de Apps Celulares Rosario, celular para el señor Ignacio Rosario. Y Lomas del Durazno, Cabaña, Viajecita a Córdoba para dos personas en esta época del año o a principios del año que viene, va a venir muy bien. Así que también, mirá. Mirá, para que no te acordás, ¿eh? Sí, sí, está. No hay decorativo, mirá. Impecable. Bueno. Qué maravilla. Muchas gracias a todos, a todos, al canal. No, por favor. Y para relajar, saca fotos con el celu nuevo desde algún lugar de Córdoba donde vaya a esas cabañas para ir. Sí, de Durazno, en Córdoba. Es hermoso el lugar del Durazno, o Lomas del Durazno, unas cabañas hermosas. Bueno, Nacho, muchas gracias por venir y acompañarnos también en este último programa. Bueno, feliz año nuevo y lo esperamos el año que viene, por favor. Bueno, dale, que lo disfrutes y vos mandanos fotos al WhatsApp de Canal 5 con el nuevo teléfono que tenés. Buenísimo, muchas gracias. Gracias.